Buenas tardes a todos, miembros invitados de AMCHAM. Para mí es un placer contar con la participación de todos ustedes, especialmente los que vamos a utilizar y los que nos apoyan a nivel virtual. El día de hoy es un placer traerles el tema de transformación y bienestar personal. Bueno, como ustedes saben, hemos discutido varias veces los diferentes temas del desarrollo profesional, la importancia del bienestar integral hoy en día, especialmente por todos los cambios, y no solamente por la pandemia, siento que la pandemia se elevó a un juego de diagnosticar, a un cierto punto, lo que veníamos viviendo de años anteriores con la recarga, entre el estrés de trabajo, la familia, las necesidades personales, y todo esto llegó un momento donde comenzamos a mirar hacia adentro y dijimos, ¿sabes qué? En mi gestión integral, mi transformación es realmente un importante. Él es el manager director de Global Affiliates en LHH, la TECO Group. Él es el manager de California y cuenta con una amplia experiencia en el área de elección del talento, desarrollo de negocios en América, Asia, Europa y África. Disfruta de ayudar a las personas a alcanzar la mejor versión de sí mismas. Él es autora del libro ¿Por qué no? Autora de traza de rumbo, coaching y diversidad. Él es conferencista a nivel internacional. Su misión es ayudar a construir mejores líderes, mejores carreras, mejores empresas, y un mejor entorno en el que vivir. Colabora activamente en diferentes fundaciones. Realmente es un lujo y me siento privilegiada de poder presentar a Mecana hasta a este diverso grupo de participantes. Y entonces, un lujo que será un valor agregado para todos nosotros que tenemos la oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias y para mí es un auténtico el valor de estar aquí. Además, por un siguiente tiempo de hablar un poco, un poco menos que el cosa. Así que, gracias a las personas que habéis pedido presencialmente. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis conectadas online. Yo os voy a pedir un favor, a las que estáis conectadas online, de vez en cuando podéis hacer un icono, nosotros las partículas, sepan que estáis ahí. Es que si no, al final perdemos un poco lo que es el contacto y me gusta verles, ver qué están y demás. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como muy bien decías, vamos a hablar de liderazgo, transformación y bienestar. Claro, yo no sé cuánto es ustedes, pero cuando uno lee liderazgo y bienestar, no destruyear, por cierto, como os he dicho, y ahora 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 os he dicho, si ahora en un momento digo alguna palabra inapropiada, aquí se ofrece voluntaria de firme, de firme, de firme, es que una vez ya metí la pata en algunos países racinoamericanos, entonces si lo digo, por favor, me lo dicen, ¿vale? He dicho crujir, porque estaba bien, pero me fui a informar. ¿A quién le dirigió liderazgo y bienestar? Sí, ¿no? Pensasteis, aquí se lo podré despedir uno. Pero nada, si yo, cuando me dieron el título, pensé lo mismo. ¿Eh? ¿Cuál me dio el beneficio? Dije, ¿qué tal? ¿Cómo? Entonces, pensé, bueno, que relación del gran liderazgo y bienestar, y yo fui a un estudio que nuestra compañía ha hecho, a nivel mundial, en el cual hemos encontrado cinco grandes, digamos, cosas que están pasando en las compañías a nivel mundial. ¿Qué están pasando en las compañías en esta era post-code? ¿Vale? La primera, perdón, que se va a ir ahí una letra. Bienvenidos al mundo libre. Tenemos compañías que se trabajan completamente de distancia, compañías que los arcoordinan todos, compañías que no saben lo que hacen, gente que quiere trabajar, gente que quiere estar en la cocina, pero, de alguna manera, tenemos en el deber de ver cómo vamos a integrar a todas estas cosas. Que lo mismo que está pasando en la conferencia, no tenemos a otras cosas que están virtualmente, esto antiguamente no pasaba. Es más, antiguamente, ya con el que acabo de fixar, por antiguamente, que les estoy refiriendo hace dos años. Acaba de ser, ¿sí o no? Me parece muy significativa. Yo mismo he dicho antiguamente, y estamos hablando hace dos años, y hace dos años yo leí conferencias por todo el mundo, ahora les he dado las conferencias presenciales. Ahora es cuando me estoy encontrando todo eso, ¿no? Pero es cuando no tenemos el mundo híbrido. Tenemos que, las personas, hemos aprendido después de la pandemia, que podemos trabajar de maneras diferentes. Yo no sé si les pasaba a todos ustedes, pero a mí me han dicho, lo primero que me pasó cuando nos encerraron en España, es que primero, lo primero que hice es mirar al cielo y decir gracias. Yo estaba muy cansada, pero no tenía para que traigas a todo el mundo. Digo, como hubieras gustado, yo le decía, señor, digo, gracias, porque estoy digitalmente en casa con mis hijos, debe trabajar, ¿no? Yo creo que todos, los que estamos muy estresados, nos dejamos sensación. Es más, al principio, piensen al principio del confinamiento, hasta ahora vamos a trabajar en nuestro cabrón. ¿Sí o no? Teníamos mucho trabajo, pero ahora vamos a trabajar en nuestro propio cabrón, y estamos como en barro. ¿Qué ha pasado? Y de todos esos aprendizajes que teníamos, los cuales vimos que, puedo ser responsable de mi trabajo, puedo trabajar en mis células, no más puedo trabajar bien, no es más tranquila. ¿Qué ha pasado? Que ahora, no sé cuántas veces, le van a ir a la cita por un grupo, pero como en el aula de lo que te decía, que es un hueco así, sin rellenar, alguien confíe en la rellena. Entonces, tú estás en el día, pero te levantas, te tiras la agenda, con todo esto, tengo la otra, tengo la otra, te levantas, te voy a probar un café, y cuando vuelves, está llena. Y te dices, ¿qué ha pasado aquí? Yo siempre me he hecho la reflexión. ¿Qué ha pasado? Con el equipo que usábamos para viajar, para tomar un café, para ver, no sé, cuando, yo he visitado muchos clientes, este tiempo que entrabas, te esperabas en la recepción, no sé si no, por tanto, todos esos aprendizajes, los han hecho pensar, que existe otra manera de trabajar, pero la realidad, es que trabajamos, porque el equipo que dice, va a ser que no, no sé si. En este estudio, además, hemos visto, que la próxima pandemia, con consecuencia, de todo esto, tiene nombre, que se va a llamar, Workout, porque las personas, están cansadas. Entraremos más en detalle, cada una de estas cosas que se hacen. Además, a mí, algo más me gusta, es esto, y es que nos dimos cuenta, que hay una desconexión, entre las empresas, lo que la gente, lo que hace, y lo mismo con los líderes, es decir, a los líderes, las preguntas, que le han estado haciendo, trabajo con la mitad de la carrera, y las personas reciben. Y como consecuencia, de todo esto, lo que está pasando, es que el 50% de las personas, están planteando, cambiar ese depuesto. Y por tanto, aquí ya vamos viendo, cómo liderazgo, y bienestar, tienen algún efecto. Es decir, estamos hablando de que, hay una falta de conexión, tenemos el tema del guardado, en un entorno, y ahora veremos más en detalle, cómo va, en un entorno, que se ha calificado, ya tiene una definición, en el mundo actual, en el que vivimos. Si ya no es, ya va a tener un trofunca, caracterizado por su volatilidad, conocíamos el mundo bufán, ¿sí? ¿No? Pues los truco, para los que nos debatían. Antes el COVID, decían que, las características del mundo, era un punto bufán. La terminología, en general, los soldados americanos, y con la luchada, Afganistán, el estilo de la guerra, cambió suavemente, es decir, el enemigo, que sea cualquiera, yo estoy mirando, por el aire, y podría parecer a mí, con una mochila bomba, ¿no? Entonces, era bufán, porque se caracterizaba, por su volatilidad, por su contenta, por su contenta, por su contenta, a bufán, a no sé cuánto uno, bueno, me sé, con volatilidad, con fregidad, y a lo que voy a decir, ¿vale? Ahora, a partir del COVID, decimos que el mundo es válido, es válido, porque es frágil, es fálido, es frágil, de un día para otro, nos enviaron a todos, ¿sí o no? Claro, vamos a decir, de gasolina, de un montón de cosas, ¿no? Lo cual genera, una ansiedad, ¿por qué? Pues me tengo desilineado, pero esta mañana, el voto de la reunión, era el ejemplo, de la guerra de Ucrania de Póxia, o sea, yo estaba con la persona, yo llevo los devotos en Póxia, en Ucrania, y una chica, que era responsable de Ucrania, antes de que estrellara la guerra, estaba en Cartagena de Indias, yo estaba en esos números, el programa, mira, así que no fue Cartagena de Indias, a la guerra, yo le digo, se llama Anastasia, cuando Anastasia, digo, Anastasia, yo sé que quería ver, porque no sé qué hacer, en Colombia, a lo mejor es que estás huyendo de la posible guerra, ¿no? Dice, ¿por qué? Si no, 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 dos días después, me estaba llamando a ver dónde estaba, y nunca más pudo volver a Ucrania, se tuvo que, ella hacía un vuelo, Cartagena de Indias, Turcí, de porque ella se fuese a instalar en Romania, pero ella no tenía, es más, ella era propietaria del negocio, de mi directora general, yo dos días antes, o dos seis antes, en la carrera, bueno, ¿cómo se hace? y tal, nada, nada, si no va a pasar nada, en el día de caer, a veces hoy en día, tenemos un montón de cosas, que son incomprensibles, y que no son no lineales, lo cual genera, mayor complejidad, a este mundo, a este mundo, efectivamente, después de la COVID, es diferente, es diferente, porque, la evolución que hemos tenido, es, como si hubieran pasado 50 años, o sea, yo me acuerdo, antes, antes es, cuatro años antes, discutiendo con directores de recursos humanos, a ver si tenían que implementar la modalidad de teletrabajo, y las empresas estudiamos, sería bueno el teletrabajo, no sería bueno el teletrabajo, y de repente, el teletrabajo, vengo aquí, se quedó con nosotros, para siempre, entonces, de esas cinco tendencias, os voy a compartir algunos datos, para que vayáis profundizando, en el impacto, en el impacto que los seres humanos, los líderes, tenemos a las organizaciones, no solo en la productividad, sino también en el bienestar de las personas, porque ese bienestar, también va ligado, a esa productividad, pues mira, lo primero que encontramos, es que, hay gente que quiere, y hay gente que no quiere, curiosamente, a mayor juventud, más gente prefería ir a trabajar, al revés, porque tiene su sentido, alguien tiene en clase, sois todos muy jóvenes, no me sabes, yo tengo hijos muy jóvenes, en un primer empleo, ¿qué pasa cuando un niño, tiene 22 años, y va a su primer trabajo? Hombre, que quiere aprender, que quiere formarse, que quiere ver a la gente, para que sea mucho más atractivo, el mundo virtual, pero la realidad es que no, y por tanto, cuantos más mayores, o más cargas familiares tenemos, más queríamos un teletrabajo, y la gente, cuanto más jóvenes, más se quería relaterar, también encontramos, que lógicamente, tiene un montón de oportunidades, en un mundo que queremos, que sea cada vez más inclusivo, el hecho de la virtualidad, del teletrabajo, da muchísimas opciones a personas, que por algún hábrica, que tengan, a lo mejor no pueden incorporarse, en una compañía, 7 entre 10 personas, dijeron, que, yo aquí no entiendo, como les veis, que lo diré 100%, que habían trabajado más, remotamente que nunca, entiendo que al final, cuando coges mano de obra directa, hay gente que nunca pudo, trabajar remotamente, para nosotros, vemos la vida, es nuestro mundo, pero hay otros puntos, pero claro, 71%, teniendo en cuenta, todos los trabajos, que no se pueden hacer remotamente, es altísimo, que hay que dar el trabajo, cuando hablamos de trabajar, de alguna manera, más corto, menos horas, y más flexible, que fue esa primera experiencia, que teníamos todos, que no existe otro mundo, que de repente, me encontré, pudiendo que a mi trabajo, sin viajar, en casa, con mis hijos, o sea, era, de verdad, y luego me la voy a dar para ti, y la va a dar, son los primeros 15 días, o sea, en de 6 meses, ya no daba tantas gracias, y pensaba, cuando nos vinieron de casa, y ahí, cuando ya acabamos, se cogieron las costumbres, y fue complicado, pues lo mismo, es decir, lo que las personas hemos vivido, es que ganamos a otro, hay una cosa, que las empresas, yo creo que no están valorando, es una justa medida, y es que las personas, que se fueron, de la empresa, a su casa, en el confinamiento, no son las mismas, que hemos vuelto a la empresa, claro, cuando tú tienes una responsabilidad, como tenéis aquí todos, es una cosa, pero cuando es una persona, que a lo mejor, no estamos acostumbrados, a creer a responsabilidad, que la gente la tiene, de repente, se hace autónomo, no tiene a su jefe, mirando que va a dar la vida, y entonces la gente, las personas, hemos crecido profesionalmente, que se nos ha hecho más autónomas, más independientes, los datos, esos los dejo, si queréis, para que no estéis, vale, no hay ningún problema, nos podemos compartir, todos los datos, las personas, no son las mismas, igual que, bajo cualquier impacto, grande que pasa en nuestras vidas, las personas, cambiamos, cuando hablamos de las horas, efectivamente, descubrimos, que se podía trabajar, y acabar, algo no era razonable, cuando la realidad, es que hoy en día, estamos trabajando, de media, más, aquí, el 40%, hoy por hoy, es más el 20%, lo que se trabajaba antes, claro, pero, ¿cómo todo esto, está influyendo en las personas? Pues, dicen, que la mayoría de personas, durante el COVID, durante el periodo de COVID, y ahora, están sintiendo, ¿vale?, que están más cansadas que nunca, ¿qué puede estar haciendo, que las personas, estén sufriendo, se sientan más cansadas que nunca, que eso se ocurre, que eso se ocurre, en algo falso, hay que recuperar el tiempo, que se perdió, muy bien, una actitud, exactamente, eso lo que está pasando a mí, con los viajes, parece que, o sea, se acabe el minuto, y todos los viajes, los tenga que hacer ahora, es simplemente, en ocho ocasiones, porque, es como, no voy a dejar mis viajes, para mañana, no vaya a ser, que me encierren, y no los pueda volver a hacer, es decir, en un sentido de urgencia, aunque no la haya, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿qué más está pasando? Creo que nos llevó un poquito, a face the reality, a observar, a percibir, mejor, situaciones, de la vida cotidiana, de la vida familiar, empresarial, de todos, la fragilidad, de la economía, creo que todos, estamos un poquito, más disfrutados, por todo. Me encanta, fragilidad, ¿vale?, tenemos ese sentimiento, de que vamos a ir a cualquier sitio, es decir, que hay que hacerlo ya, hay fragilidad, hay otra cosa muy importante, que no sé, que se llama tecnología, ¿vale?, es decir, ¿cuántos de ustedes trabajan por Teams, Zoom, Google Meet, además, hacen reuniones por WhatsApp, además, la gente les escribe por Instagram, más allá, y que lógicamente, tenemos el email. Yo, es la primera vez en mi vida, que tenemos una persona, tenemos una persona trabajando en México, que me escribe por Instagram, claro, y yo no sé si a ustedes les pasa con WhatsApp, lo que yo antes paro de WhatsApp era personal, ahora ya es profesional, y lo que me pasa es que, claro, no estoy acostumbrada, si uno los emails, los reviso hacia abajo, empiezas, voy a hacer la limpieza, yo el WhatsApp no lo limpo hacia abajo, con lo cual sí, veo un WhatsApp y digo, mañana le voy a contestar, como se llenan todos mis grupos de amigos, honestamente, ¿vale?, se va abajo, y no me vuelvo a acordar, hay una pobre niña, que la gente tiene que hacer tres veces, se puede decir mirada, o sea, que me había comprometido en contestar las tres veces, porque, no, no, no te contesto, porque tú quieres contestar con cariño, ¿no?, entonces, hay una cosa que es de los tres, que también nos está arreglando, ¿eh?, no hay escapatoria, no hay escapatoria, no, y la longitud de canales, además es tan diverso, que si generas ansiedad, no hay miedo, entonces, ¿qué es que está sintiendo la gente de las empresas, ¿vale?, que no tuvieron el soporte adecuado por parte de sus managers, y por tanto, aquí ya vamos adelantando, liderazgo, con todo lo que tiene que ver con la salud mental, y los managers, los de ellos, que se vas a alcancer, y ahí va a ver, les unico en ella, ¿por qué pasa eso?, porque, yo no creo que nadie le pone mala intención, ¿no?, pero, es cierto, cuando tú estás en una conversación transversal, en la que tienes tiempo delante, cuando te vas a tomar algo, o un bar, o una cafetería, la conversación fluye, y acabas hablando de otras cosas, ¿qué pasa cuando tú vas todas las conversaciones, o por qué, o por tu? que tú vas a un tema, y que además, ¿qué pasa?, ¿qué? Pues en realidad, con necesidad de saber que tienes que conectar a la siguiente. Con lo cual, no vamos a ojo para hablar de muchísimas cosas que a lo mejor a las personas no serían. Claro, pues yo sabía, ese es el que más gusta. ¿Quién nos ha dicho la encuesta? Pues que mientras el 67% de los mamás ya existen y están súper contentos con su trabajo, y ahora os pido, por favor, que todos os miréis el obligo, ¿vale? Porque eso cuando vemos esto, todo el mundo dice, esto le pasa a los demás. A mí no. Pero si la estadística dice que pasa en general, seguro que también nos está pasando a nosotros. El 77% de los mamás ya están súper contentos con su trabajo, pero solo el 57% de los empleados están contentos con el trabajo de los mamás. Es más, preguntamos, ¿tú crees que tu compañía está implementando medidas, formación, cosas, ¿vale? Mi compañía tiene una clave estrategia con los empleados. 80% de los líderes dijeron, por supuesto que tenemos una estrategia, el 64% de los managers y solo el 46% de los empleados. Hoy en día, el mayor problema que tenemos en las empresas es el cargo que existe entre lo que la compañía expresa o las crees que están haciendo y el empleado percibe que se está haciendo. Lo cual es lógico que nos lleve a que la gente, después de una experiencia en la que uno es más autosuficiente, más independiente, es capaz de trabajar menos horas, en un mundo que, como hemos dicho, es muy rápido, que es frágil. Que la gente se esté replanteando, no quiero ir a esta empresa, sino, ¿hay algo más aquí? ¿Hay otras posibilidades de vivir algo diferente? Yo, con muchos eran los de mis hijos, ahora mi joven se le ha pasado, que ya está con su primer trabajo, pero cuando lo estábamos, ahora me dijo a mí, yo podría encontrar el trabajo, fueron a furgonetas, ¿saben ustedes las Volkswagen estas que eran para los surfistas? Dice, y yo voy a teletrabajar. Yo me hago una furgoneta de estos, me he invitado a viajar por el mundo y te lo trabajan, y ya tengo su boom. Y bueno, es un planteamiento, digo, bueno, creo que estamos tan avanzados, pero tú me puedes intentar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los datos de las generaciones a las que se quieren ir, ¿vale? Que, lógicamente, son las generaciones más jóvenes. Pero les decimos que son muy interesantes a las personas. ¿Tú quién crees que es responsable de que todas las cosas, esas estén hechas bien en la empresa? Y la gente dijo, es la empresa responsable de todas estas cosas. ¿Y por qué no cuento? Porque la perfección es esta. Y a veces pensamos, yo soy responsable del bienestar de mis empleados. Vamos a plantearnos, yo soy responsable del bienestar. Pues, hombre, pues no lo sé. Yo sí sé que soy responsable de generar entornos donde la gente esté bien, ¿vale? Para que puedan ser más productivos, ¿vale? Y puedan conseguir los objetivos como planteo como una empresa. Y en el fondo, ¿dónde está? Es una línea que es muy pequeña. Eso, al final, nos hace responsables del bienestar en el trabajo de los empleados. Porque una cosa está relacionada con la otra. Así que, por tirar un poco de presión, vamos a ser honestos, no podemos hacer felices a todo el mundo. Pero es cierto que sí somos responsables de crear una cultura. Una cultura que permita generar confianza, productividad, compromiso y flexibilidad. Porque esto es lo que llevará al éxito a nuestra empresa. Porque al final, las empresas no van solas, no las llevan personas. Y, por tanto, que las empresas estén bien, está directamente relacionada a que la empresa vaya bien. Y la motivación de cada uno de los otros puede ser la que quieras. Puede ser la motivación simplemente de quiero que la empresa vaya bien. Puede ser una motivación más humana de, es que todos quiero ver a todos los empleados bien. Pero, en forma igual que es para el principio o al final, el interagio va a funcionar si no somos capaces de crear este tipo de culturas. Pero, claro, cuando hablamos entonces de esto, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Pues yo les haría una primera reflexión. Y es una decisión personal de cada uno de ustedes, ¿sabes? Es decir, yo creo que hemos pasado dos años difíciles. Creo que los que vienen no son mucho más fáciles. Entre la inflación, la gasolina, la no gasolina y todos esos demás. Entre la inflación, llevamos el valor de un 400%, o sea, unas cosas impresionantes. O sea, ya no es como antes me pasaba cuando iba a visitar a Argentina. No, no, no. Ahora cada país que voy a visitar está sufriendo. Entonces, yo tengo una reflexión personal, pero que es cada uno que no puede. Es, ¿podemos pasar por todo esto para nada? ¿O podemos pensar en la transformación? En esa transformación que tiene que ver en cómo nos transformamos como seres humanos. Para mí, el mayor ejemplo de transformación es que no me ha hecho. Todo el mundo sabe mucho que una mariposa es una uruga, una heláfora, y luego se convierte en mariposa. Pero, lo que yo no sabía, ¿no? Es que ustedes saben que si una mariposa, cuando sea una uruga, está en su cuarto largo, ¿vale? Tú dices, ese momento parece ser que es muy doloroso. Cuando la uruga está bien enrollada, es un momento muy doloroso. Entonces, se han hecho estudios. Se han dicho, mira, les voy a cortar, la voy a sacar a la mariposa para que no sufra. ¿Sí? ¿A qué no sabe qué pasa? ¿No? No, miren. ¿Qué otra cosa puede pasar si no se convierte? Venga. Los que estáis online, me podéis poner aquí en el chat, en comentarios. ¿Qué pasa si abres la larga de una mariposa antes del tiempo adecuado? Que no vuelva. Efectivamente, que no vuela. Y los seres humanos somos exactamente iguales. Por desgracia, tenemos que pasar por estos procesos para crecer. La diferencia entre una mariposa y nosotros es que la mariposa, pase lo que pase, va a pasar por el proceso de alarma y va a ser una mariposa. Es decir, a no ser que venga una tormenta y se cargue esto, venga un animal y se lo coman. Y los seres humanos, en cambio, no todo el mundo, utiliza estos momentos para cambiar. Y por eso yo digo que es una decisión personal. Es decir, ¿podemos pasar por todo esto para nada? ¿O podemos utilizar todo lo que está pasando para convertirnos en mejores personas? Y al convertirnos en mejores personas, crear mejores sociedades, mejores empresas. Y yo creo que tenemos una oportunidad. Una oportunidad única. Hemos pasado, es que además a mí, todo el confinamiento me parece que era, yo decía, bueno, pues ya van a estar como las largas ahí metidas. Y ahora, a pesar de la dificultad que estamos viviendo en todos los países, podemos elegir. Ahora ustedes pueden elegir si despliegan las alas y vuelan y qué colores tienen esas alas. Pero es una decisión absolutamente individual. Así que, si la toman por vivo, espero que sí, ¿sí? Vamos a ver cómo todo esto se puede hacer. Venga, vamos a pensar. Tienen que elegir un compañero de viaje. Sí, vamos a hacer un proceso de selección. Ahí tenemos una persona experta. Y esto es todo lo que ustedes saben de los familiares. Esta persona puede ser su novio, puede ser su amante, puede ser su compañero de trabajo, quienes todos quieran, ¿vale? Pero tiene ese currículo. El primero, tuvo contactos con curanderos, consultaba astrólogos con frecuencia, tenía a los amantes, son mujeres, era lesbiana, fumaba mucho y bebía. De 8 días martes a día. El candidato Benet no conseguía mantenerse mucho tiempo en el mismo empleo debido a su arrogancia. Dormía hasta el mediodía, consumidor de opio de colegia y siempre considerado el mal aluno. Bebió coñar todas las maneras. Y el tercero, condecorado como héroe, legendariano, no fumaba, bebía una cerveza de vez en cuando y permaneció con la misma mujer en la victoria de la década. Está claro que como pareja un amante lo que vamos a ver cero. Pero, vamos a ser honestos. Venga, ¿a qué candidatos quedaríais? Y por favor, los que estáis en casa, conectados, no podéis ir por ahí con el chat, que pensabais que ibas a estar conectados sin mentir nada, ¿no? Venga, el candidato B, el candidato C, ¿a quién os quedáis? Y ser honestos. No miréis mucho que lo hace falta, es una decisión fácil. Muy fácil. Porque ahora son los dos muy reales de la noche. Y yo creo que da a ellos que son más creativos, más divertidos. A ver, aquí tenemos una especie de reclutamiento. El A y el B, con ese perfil, pasan algún proceso. Ni por creativos, ni por... Sí, no, no, si todo el mundo tiene derecho a partir. Pero uno te pone eso en LinkedIn. Y voy a aplicar el puesto. Voy a aplicar el puesto. Hay una frase. ¿Cómo me da? A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido últimamente primeras citas? ¿Cuántos habéis tenido? O sea, en la primera cita se te presenta un chico o una chica y te dice... Mira, yo no voy a decidir el resto de nuestra vida llamando la curadera. A mí, la verdad es que con una no tengo bastante, quiero dos. Entonces, a pesar de que no te sepa mal, que vas a ser la segunda. A veces se da la primera. Además, se saltó de los manos sin parar. Y se me prendió el mar y se me prendió el mar y se me prendió. Pero, ¿a quién se queda con ese? Nadie. Sí, a nadie. Es cierto que el último parece aburrido. Parece aburrido, pero... Pero si solo sabemos esto, nosotros no quedamos esto. Pero no tiene todo el mar y nada. Exacto, hombre. Pero claro, ¿quién es solo el primero? Roosevelt. ¿Y quién es el tercero? Ya lo sabemos todos. ¿Por qué hago este juego? Porque cuando hablamos de liderazgo y hablamos de transcorrección, parece que cuando uno habla de liderazgo tiene que ser perfecto. Entonces, vamos a hablar de liderazgo, que perfecto es lo que va a ser Candy, Santa Teresa de Calcuta, o no. Bueno, el liderazgo se mide por la consecuencia de nuestras acciones. Los líderes del día a día son humanos. Se mide por la consecuencia de tus acciones. ¿Qué tipo de cosas dejas? ¿Cuál es la huella que tú dejas cuando pasas por un siglo? Yo no sé si aún eso lo han planteado, pero yo creo que es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Por qué las empresas en las que ustedes trabajan son diferentes? ¿Por qué simplemente ustedes trabajan aquí? Y eso debería ser una pregunta que todo el mundo se debería contestar a una empresa. ¿Por qué mi empresa y la vida de mis empleados va a ser diferente? ¿Por qué yo que estoy allí? Y si nunca se lo han hecho, por favor, siempre dejo de ver esas conferencias. ¿Por qué la vida de los empleados que trabajan conmigo va a ser diferente? ¿Por qué yo que estoy allí? Porque esas son las preguntas auténticas que nos hacemos en el liderazgo, ¿no? Para ello, lógicamente hay que abandonar la mediocridad. ¿Qué quiere decir abandonar la mediocridad? La mediocridad es cuando a mí me dicen me han suspendido, he aprobado. Algunos de mis hijos que se han dicho esto, porque a mí los míos tenía uno que era bastante normal que me dijera esto. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, nos llevamos a nuestra vida. Y parece que las cosas malas son responsabilidades de los demás y las cosas nuestras. Para ello, es lo que trata de ver con el diario. Entonces, si quieren entender, si quieren ver con el optimismo, si quieren pensar que todo es sanar, tienen que pensar en el diario cada día. ¿Pues saben por qué en el diario da noticias malas? Lo que ven. Claro, pero ¿por qué es lo que ven? Las interesantes en la vista, no me gusta el drama, el drama. Pero tienes la razón de ser. Ven y nos acerca a lo que sea saber más. y por tanto nuestro cerebro está programado para la huida y para el peligro y por tanto parte del peligro muy rápido y capta la atención entonces cuando digo abandonar la mediocridad a mí la hablo de que cuando leemos esto no pensemos que estos son nosotros sino que también pensemos que eso podemos hacer nosotros para mejorar porque no todo lo de los demás bien, o sea, no todo lo que lo malo lo causan los demás y lo bueno nosotros no, nosotros estamos en esto y por tanto cuando nosotros somos capaces de trabajar como líderes apuntando la confianza somos capaces de trabajar mejorando la productividad en los resultados entonces estaba hablando con la entidad diciendo que estábamos pensando vamos a diseñar un programa que se llama liderando la productividad porque parece ser que las empresas les gusta más pues liderando la productividad ¿qué es liderar la productividad? generar y asegurarte que tienes el ingreso en la compañía que se ocupan y preocupan de las personas para que esas personas puedan ser más productivas y son más productivas porque están más comprometidas es que los seres humanos somos seres humanos entonces hay que darse cuenta de que nosotros somos los principales actores de nuestras vidas acuérdense de que ha suspendido he aprobado no hay que decidir que es aquello que uno puede controlar y que es lo que uno no puede controlar pero nos pasamos la vida quejándonos de todo aquello que no podemos hacer que fíjate los políticos es que fíjate que no sé qué o si en las regionales si nos pasamos y si nos levantamos solo nos preocupáramos de aquello que nosotros tenemos potencia para cambiar y nos hiciéramos responsables de esa parte claro, sería maravilloso entonces hay que aceptar la responsabilidad de que la vida es como nosotros le respondemos a la vida la vida no va a soltar muchas veces oímos que la gente es que no le gusta la sociedad de la identidad ¿cuántas veces oímos eso? esto se repite en todo el mundo por cierto menos los suizos que están contentos con su sociedad el resto nadie está contento bueno, y los suizados tampoco claro, y yo sé de quién es la sociedad los políticos que gobiernan o cómo nos comportamos nosotros cada día o no me gusta la cultura de mi empresa ¡ja! ¿qué es la cultura de mi empresa? no será la cultura de mi empresa no será no se formará por el ejemplo o sea, la cultura de la empresa no son carceles con barroes la cultura de la empresa es cómo nos comportamos nosotros cada uno nosotros somos parte y acción de cada una de las cosas que nos ocurren pero claro esto no es tan fácil porque hay cosas que nos tienen presas hay cosas que nos proponen incómpicos ¿qué nos propone con un lado? pues que al final la conducta humana es el resultado de las percepciones los sentimientos y las expectativas que nosotros tenemos en la cadena pues si esto no fuera poco el 25% de las cosas que recordamos son falsas y el 50% casi falsas yo siempre pongo el mismo ejemplo pero alguna vez han discutido con una pareja de ¿te acuerdas a aquel cumpleaños mío? es que aquí como la tenemos mayoría mujeres es aquel cumpleaños mío que no te acordaste de un regalo de una cosa aquí le han tenido esta discusión o aquí ya vi que dijiste es que yo mi madre ¿no? o con un hermano yo tengo un hermano que tú lo escuchas a alguien lo escuchas a mí y parece que hemos vivido en diferentes casas o sea yo porque le encanta están en conferencia a alguien describe libros y a veces le ha surgido y digo eso no sería un hermano es profesional es como el mismo padre pero es como lo percibía la realidad no han tenido esas discusiones es que aquel día pasó y alguien dice no es que no pasó eso ¿cuántos han tenido una discusión de esas de no pasó eso? pues les tengo que desvelar el secreto de sus vidas los dos estaban equivocados porque nadie sabe lo que pasó porque el cerebro reinterpreta aquello que pasó y nos lo vende como si todo no merece como si fuera fiel y por tanto hace falta mucha humildidad para ir a la vida porque las humildad las cosas que recordamos simplemente no son ciertas nosotros las hemos inventado pero cuando hablamos del cerebro una cosa una versión muy sencillita del cerebro tenemos pensamientos y sentimientos ¿quién pasa con esos pensamientos y sentimientos? ¿cuántos de ustedes han venido para el coche con el carro que han bajado? o ahora en la conferencia ¿qué pasa cuando van con el coche? ¿qué les pasaba en su cabecita? había una teoría ahí hubo una gocecita negra que va montando teorías la cabeza va pensando pensando y va pensando 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 exacto bueno esos pensamientos que están en la cabeza van generando una percepción y una expectativa ¿sí o no? en función de lo que tú te dices a ti misma todo nosotros no lo comemos y no lo avisamos todos solos o sea la cabecita no vuelvas nada de vueltas y entonces nosotros cogemos y tenemos perdonar que creo que me puse el pelo para mí pero ahí estamos y con el resto y yo te impongo que todo va a ser así y luego que no pasa que si no es así nos enfadamos pero claro nadie dijo que iba a ser así ¿no? entonces esos pensamientos generan expectativas que generan cómo nos comportamos y por tanto si queremos cambiar cosas en nuestras vidas ¿qué deberíamos cambiar? esto de aquí arriba claro esa bocetita yo le llamo la bocetita negra porque el día que me quiere dar el pie me lo da es que fíjate ¿ves? no me ha contestado este whatsapp si a ver que hayo el día que me contestara rápido pero tal o como dice mi hija no sé si aquí lo dice pero me ha dejado el visto aquí también lo dicen pero es que no me has dejado el visto claro yo estaba no sé dónde y entonces me di cuenta que tal yo le digo mi hija y hija entonces me fue contando yo intentaba el margen mía y yo pensaba que no era una pregunta claro que no sea una pregunta tienes que contestar vale vale pues vamos a generar una serie de normas todo está aquí nosotros lo vamos configurando entonces las cosas no son como son si no son como nosotros creemos que son porque nosotros lo vamos generando claro al final creo que hay que tener hay que preguntarse cosas importantes ¿no? y para mí una cosa muy importante es ¿quieres tener razón o quieres tener éxito? yo solo me he encontrado una persona que me haya dicho quiero tener razón pero lo que la encontré lo normal es que la gente dice quiero tener éxito y para tener éxito uno tiene que ser mucho más útil porque a veces cuando uno quiere tener éxito y quiero tener éxito en esta relación quiero tener éxito en esta empresa quiero tener real éxito a veces para tener éxito a veces es mejor traerse por ejemplo ¿no? o dar la razón a otro o poner una sonrisa o lo que sea y a veces el problema es que querer tener razón nos mata nos mata ese tiempo yo me levanto de nuevo y yo he estado súper contenta porque estoy aquí en Panamá por cierto es mi primera vez me está encantada esa canción tan verde tan maravillosa entonces yo me levanto súper encantada porque estoy en Panamá y me voy a dar un paseíto entonces me voy a dar un paseíto tengo la tela y algo de la noche y yo me voy a estar en la playa o de la playa se llama bueno para eso bueno para eso tengo ahí cerquita del capó ya está entonces imagínate que yo voy andando yo voy andando y entonces viene un coche y me puja que yo me lo pongo para insultar para decir de todo el señor del coche que ahora sale pero usted que hace cringa no sé qué y yo ya enfadada ¿no? yo ya todo el día enfadada claro yo me había levantado de barro yo me había levantado de barro yo quería tener un día bonito ¿sí o no? pero le he permitido a ese hombre que mi día no sea bonito entonces cuando uno quiere tener un día bonito ¿qué viene que pasar conche? porque mirad no me ha atropellado sigo viva a la que seguimos porque yo decido tener un día bonito pero a veces llegamos a las empresas y fíjate fíjate lo que ha hecho no sé cuánto no pero si usted quiere tener un día bonito no se lo consultáis es muchísimo más importante tener éxito en aquellas cosas que queráis que tener razón por eso por esto el auténtico liderazgo en mi opinión empieza por liderarnos a nosotros mismos para luego generar efectos positivos en los demás y por tanto cuando hablamos de liderar y antes hemos hecho el juego que si Hitler que si no Hitler que demás cuando hablamos de liderar todo empieza y acaba en nosotros mismos porque en función de cómo nosotros reaccionamos a las cosas que nos pasan en función de cómo nosotros reaccionamos esa gotita negra en función de cómo nosotros decidimos acusar por el éxito y no va a tener razón tenemos efecto en los demás y es en esa manera que nosotros tenemos de tener de liderarnos a nosotros mismos que en el efecto conseguimos que las personas tengan éxito y liderarlos de una manera diferente dicen que la piden tres tipos de personas las que dejan el mundo pero que lo encontraron las que dejan el mundo igual que cuando nacieron y las que dejan el mundo mucho peor cuando nacieron entonces la pregunta es ¿qué tipo de persona quieres ser tú? y estas son las preguntas importantes en la vida no es que me voy a poner esta mañana si el estilo rojo funciona verde es ¿cuál es ese legado? esa huella que yo voy a dejar en este mundo porque cada una de nuestras acciones deja un impacto en los demás es decir no vamos a ser ni Gandhi ni Rafa Nadal seguramente a lo mejor alguno de vosotros sí, yo no pero tenemos un impacto en todas las personas que nos rodean cada día en nuestras familias nuestros amigos en nuestros trabajos es ahí donde de verdad ayudamos a generar bienestar dentro de las personas en las personas porque un buen líder lo es por su efecto en los demás si no es un líder si no es otra cosa él lidera esa máquina para que funcione esa entonces el verdadero liderazgo se mide no en lo que tú crees de ti mismo sino en lo que los demás creen de ti porque por eso es liderazgo hay que crear entornos donde las personas crezcan hay que ser capaz de aumentar la confianza de personas y hay que generar entornos de confianza y para ello como líderes además tenemos que ser capaces para evitar justamente lo que hemos hablado del tema del hormado ¿vale? hay que tener relaciones con las personas en las que preguntes no digas o sea me diría haz ¿qué te parecería si estaba pensando en cuando la persona te contesta y dices si te he entendido bien estabas diciendo esto hay que dar retroalimentación y tener conversaciones honestas cuando la persona te contesta bien y si te has planteado si podríamos hacer esto si podríamos hacer esto si podríamos hacer lo otro y luego oye ¿quién te parece si? y cierras ¿os imagináis que los líderes de verdad tuvieran conversaciones este estilo? hay que adaptar hay que adaptar el estilo de comunicación es decir por lo tanto hay que tener conversaciones que ayuden a los otros a crecer a generar confianza y luego por lo que va a decir hay que adaptarlas todos hablamos del cambio de la transformación de todo lo que se ha pasado a las empresas pero no hablamos de como líderes como se influyen las personas y como nosotros podemos ayudarlas o sea al final en cualquier viaje de un cambio y me devuelves un divorcio un traslado del homicidio un cambio en la empresa cualquiera cuando tú comunicas un cambio ¿vale? al principio ¿vale? hay una fase de anticipación y luego hay que empezar a soltar es decir hay que comunicar a la gente lo que quiere luego hay que soltar el pasado ¿no? esto ¿cuántas personas se han enamorado de su ex y hablando todo el día? es decir yo siempre digo hay gente que tienes una cita ¿no? y más y te vas a la cita y sigues hablando de Pepe tú te acabas de dejar Pepe y estás con Juan si se le estoy hablando de Pepe con el Juan mal ¿no? pues esto que está no vio en las relaciones personales en las empresas no está no vio todo el mundo cuando hay un cambio es que a los clientes no sé qué es que a los clientes no sé cuántos es que a los clientes llega un momento y una persona ya afectada el cambio se compromete y empieza a avanzar ¿vale? y genera nuevos entornos pero ¿cómo es el líder? el líder en la parte primera tiene que inspirar la gente está preocupada en la segunda parte cuando la gente está enfadada concesionada esto no va a pasar no sé qué esto no ha pasado ¿qué tiene que hacer? escuchar porque las personas no son capaces de asfilar la información no es el momento de bombardear con información es el momento de preguntarle ¿cómo te sientes? ¿qué has entendido de lo que hemos comunicado? ¿qué te parece? ¿vale? para luego ya tranquilizar empezar a motivar y ya seguir para adelante pero bueno como líderes hacemos lo contrario que hay un cambio cuando la gente no lo tiene necesidad les escuchemos como ellos se sienten a todo esto como líderes tenemos que tener en cuenta que hay una cosa que se llama tenemos tres todo esto como veis va así que va al gordo es decir ¿qué pasa con el líder de nuestro espacio? tenemos que ser capaces de asignar tiempo a las tareas tenemos que crear espacios para descansar tenemos que ser capaces de cuando estamos trabajando para hacer nuestras herramientas personales y una de las cosas que he hecho en los últimos tiempos me he quitado que el móvil no me puede avisar de nada no me avisa si me entra en WhatsApp no me avisa si entra en algo de Instagram no me avisa si viene algo de LinkedIn no me avisa tampoco es que hay nada por suerte que ha entrado más ocho tiempo probándolo pero al menos no tengo el salido que sale ese tonel mirándolo es que es advertivo si tienes algo que pasar es que es advertivo hay que reducir las comunicaciones innecesarias hay que recordar y entonces inscribir en la piel nuestro cerebro de todas las personas que estamos en esta sala funciona establecidas conexiones de pequeños escribiendo papel no generamos las mismas conexiones cuando escribimos en un ordenador a lo mejor es que la estructura no es grande pero nosotros no nuestras conexiones van con el papel escrito para todas aquellas que opinen que somos mujeres y que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo lo siento es mentira nos engañaron podemos hacer muchas al mismo tiempo y mal hacer bien algo si puede hacer una cosa a la vez seas hombre seas mujer o lo que sea y hay que motivar a las personas a desconectar para ser capaces de motivar a las personas para desconectar lo más importante al final es que respetemos a los demás y seamos capaces de simplificar no podemos deslizar las cosas o sea al final el efecto del liderazgo está en todo y ese efecto se mide en la decisión que tomamos como individuos en querer transformarnos para que las personas que estén a nuestro empleo puedan crecer si no las apoyamos para crecer pues lógicamente esas personas se irman trabajando poco a poco todos ustedes están hoy aquí si no es aquí pues pueden ir a un curso pueden leer libros toda la gente de su alrededor está capaz de leer estos libros o no va a estas conferencias tampoco todo el mundo va entonces ustedes que lo saben en el fondo tienen que dar responsabilidad de intentar adelantar ¿por qué? no sabes esto pero la misma lo había puesto como recordatorio digo cuando hablamos del tecno esto es que simplemente recordatorio que el hecho de que tú envías un email o un whatsapp o un mensaje en instagram no quiere decir que el otro no haya leído ni quiere decir que el otro haya tenido tiempo por eso si les pasa a ustedes que a alguien tú ves que te están llamando por teams pero tú estás en otra llamada en teams entonces no lo cojas entonces realmente te sale una notificación del teams te estoy llamando entonces no contestas porque tú estás en otra llamada entonces te he dado whatsapp entonces lo dicen es que no te he localizado cuando ya no has contestado a mi al teams y a los whatsapps abre la carpeta del email y te encuentras un email súper largo de he intentado localizar el hombre perdona o sea en más de mis 5 minutos ¿no? si o no no pasa si estáis viendo es que es verdad como la vida misma o te envían un email y no has contestado a la segunda y están llamando por teams y es que te he enviado un email porque ya no vale ya es que yo me voy a ver un vaso de agua ¿sabes? claro el hecho de que uno escriba no quiere decir que la otra persona no lo hayáis por lo tanto yo creo que hay que ser muy honestos para poder gestionar todo esto muy honestos con nosotros mismos y la primera pregunta que nos deberíamos hacer de todas las que ya os he dicho es ¿tenéis claro que os habéis comprometido con volúmenes? porque a veces parece que el liderazgo va simplemente asociado a un tipo de coche a un tipo de salario y a un tipo de despacho y desgraciadamente eso es lo más simple del liderazgo el liderazgo lleva consigo un montón de responsabilidades que tiene que ver con sentirse solo con ser responsable de tu ejemplo con tener la responsabilidad de apoyar y ayudar a los demás de trabajar más horas pero esto no lo pone ningún contrato de trabajo nadie cuando ofrece un trabajo no sé si a ti te ha pasado que alguna empresa cuando diga voy a ofrecer un trabajo un super lo que sea le pone piense que usted va a trabajar muchas horas además la mayoría del tiempo se va a sentir solo muchas de las cosas no va a saber cómo solucionarlas pero va a tener que encontrar una respuesta la vida de muchas personas depende de usted claro y por todo ello le daremos un coche una piscina y claro la gente lo firmaría y no para el arte exacto claro pero es que eso es lo que firmamos cuando aceptamos los puestos pero nadie tiene esa conversación con nosotros así que si queremos recuperar yo diría que por resumir a mí la mejor manera que se me ocurre de resumir qué es el liderazgo es que deberíamos ser capaces de liderar por amor ¿qué quiere decir liderar por amor? liderar por amor quiere querer el bien del otro y no al otro como un bien con tres cosas en mente ser capaz de reconocer al otro empatizar ser capaz de cuidar y demostrar nuestros cuidados con acciones no pensar que lo voy a cuidar cuidado y ser capaces de inspirar para que la otra persona pueda crecer en realidad si pudiéramos hacer esto todo lo resta nuestra presentación sobraría porque a veces nos olvidamos los básicos nos olvidamos lo metemos todo en una complejidad tan grande que parece que cuando hablamos de liderazgo o cuando hablamos de toda la etapa post-COVID sea para superhéroes así que recordemos perdonad que no pasa nada recordemos por acabar que somos seres humanos esto entiendo pero es práctil o sí ¿sí? 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 no pasa nada lo dejamos aquí si solo queda una si me sé cómo acaba no pasa nada ¡hombre! ¡gracias! ¡pazante! ¡venga! ¡venga! Bueno, se ve que al final somos seres humanos y no había que relacionar con esa silla hoy por hoy la inteligencia emocional importa más que siempre más que nunca todo eso que llamamos las soft skills yo creo que las deberíamos tratar de llamar de power skills bajo remoto se traduce desgraciadamente en trabajar más horas y menos menos horas tenemos que ser conscientes que es importante tener conversaciones importantes con las personas con las que trabajamos hay que formular que los trabajadores puedan pueden desde luego manejar sus cargas de trabajo y hay que pensar en que es importante mantener la salud mental de las personas porque no todo el mundo tiene las herramientas y por tanto el liderazgo tiene una acción principal en todo eso y si pensáis que sois pequeñitos para conseguir tal impacto en el mundo imaginaos lo que sería lo que sería con un mosquito y os daréis cuenta y os daréis cuenta de que todo el mundo tenemos la capacidad así que para acabar os daré a contaros una historia que para mí me cambió francamente la manera de ver la vida y es la historia no sé si la conocéis dice que hay un sabio que hace mucho tiempo decidió pues él se retira que está un poco estresado y dice pues me viene el fin de semana a descansar en la playa se levantó muy pronto por la mañana se va a la playa y la María estaba bajando y se da cuenta que la playa estaba llena de pequeñas cientos pequeñitas estrellas y se va a la playa este sabio que era bastante curioso que decidió pasear un poquito más ya a lo lejos y como una figura que parecía que iba a ir la playa así que el sabio que era muy curioso se acercó se acercó y se dio cuenta que no era una figura que bailaba sino que era un joven pescado y dice que sabe se acerró y dice el joven pescado pero usted ¿qué hace? y dice pero que no se ha dado cuenta el sol está saliendo la marea está bajando y el agua está lleno de cientos pequeñas estrellas de mar que se están quedando encladadas en la arena si no hubo algo estas estrellas morirán y el sabio se lo miró directamente al pescador a los ojos y le dijo pero estás tonto dice ¿tú has visto la playa? hay miles de estrellas de mar como bien has dicho el sol está saliendo y la marea está bajando hagas lo que hagas tú no cambiarás los resultados así que dicen que el pescado se agachó cogió una estrella y la madre y luego fijamente al sabio los ojos la lanzó al mar y dijo para esto sí que cambiarán las cosas y al final para mí esto resume cualquier cosa que queramos hacer en nuestra vida podemos ser parte y acción del problema o parte de acción de la solución no vamos a cambiar el mundo pero si decidimos cambiar y mejorar lo que tenemos a nuestro alcance en sí mismo el mundo ya será algo mejor así que con esto vamos a acabar pues voy a dejar aquí mi contacto muy conocido en ese Instagram por cierto gracias y ahora vamos a la parte de luego si pregunta si me gustaría que os fijarais en esta frase dice que un pájaro en el árbol nunca tiene miedo que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama sino está en las alas pensar así absolutamente cada día no depende de la rama sino depende de mí mismo pues muchísimas gracias a todos creo que tenemos poquito tiempo para las preguntas pero tenemos ¿no? todavía genial gracias 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 y la manera nada venga voy a ver si lo consigo para lo que alguien que escriba algo en el chat o sea si lo consigo no tengo nada de suerte tú mencionaste a las veces un buen líder lo es por su efecto en los demás normalmente la práctica anterior era el buen líder era calificado como aquel que movía a un grupo de colaboradores con un liderazgo fuerte un liderazgo autocrático según una persona pues lograba los resultados y lo que dices pues no al final del día mueve mucho más a la gente mueve mucho más la productividad si haces un tema exclusivo y los tomas en consideración y las personas se sienten importantes se sienten que han que han contribuido al logro de una meta de una meta organizacional es que pasa que en el tema del liderazgo hay tantas teorías tantas teorías que yo no me atrevo ni tengo ninguna porque en el fondo todas son válidas porque el buen líder se ha adaptado es decir habrá momentos habrá momentos que parece que es tan mal que hoy en día hablamos de autoridad pero hay momentos en el que a lo mejor alguien se está uniendo al barco y tiene que decir el dicho y todo el mundo se tiene que mover a lo mismo el liderazgo tiene todas las facetas todas pero lo importante en el liderazgo es que ayuda a los demás es decir que tiene efecto en los demás y un día será de una manera otro día hace otra otro día hace otra por si tantas teorías de liderazgo y por eso yo hablo de liderazgo por amor que me lo inventé porque si era muy romántico queda muy así pero eso me parece que es la mejor manera de definir qué hay detrás yo soy una buscadora es más yo me defino a mí misma ¿conocen a la película Lara Croft? ¿sí? Lara Croft la película pues son mis películas preferidas porque yo me defino a mí misma como una buscadora y una buscadora que quiere decir qué hay detrás de esto 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 qué es la base después de tantas teorías sobre liderazgo y para mí está el efecto que tú consigues en los demás es decir sea para salvarlos sea para sacar lo mejor de ellos sea para conseguir una misión sea para conseguir unos resultados es el efecto y en el mundo y en el mundo actúa si es efecto no es positivo es difícil mover en la espermitud en la espermitud tú podías conseguir que la gente se moviera pero la gente se moría claro la gente se moría lo que queremos conseguir es que la gente aporte su máximo valor no que sean máquinas entonces ahí me gusta pero esto hay detrás que hay detrás te voy a dar cuenta que cuando uno busca siempre que hay detrás de cada cosa la verdad es que todas las teorías son muy sencillas se basan en la confianza y mira los pocos todo busca, rasca, rasca, rasca vas a parar en la confianza y el tema intrínseco porque muchas veces en la parte de liderazgo era lo que estás haciendo hacia la parte general una satisfacción seducto extrínseca pero realmente a muchos líderes esa parte como decían los esclavos internamente eso no te llegaba en ningún lugar entonces la mayor satisfacción para un buen líder es lo que es liderar con amor es ver el impacto por lo menos nosotros en la parte de Headhunting de Accepted Search el logro de ver poner a una persona en un momento en una posición que él ha visto cómo ha evolucionado su carrera y el impacto que tiene en él profesionalmente en su familia eso es un logro intrínseco que tiene el impacto que ha tenido esa persona ¿y cómo haces? ¿cómo llevas esto a los millennials? ¿cuál es la diferencia? perdona a ver lo que lo que nos dicen mucho las compañías clientes es pongo todo este esfuerzo los hago lo hago inclusivo lo incluyo le doy cariño le doy amor pero el daño se me va claro ¿qué hago para igual para antes de tener un hijo de 22 años que ha estado su primer empleo y se ha cambiado de tres meses voy a dar la contestación a la que voy a hacer detrás creo que primero creo que cuando la compañía ofrece desarrollo profesional carrera profesional un buen liderazgo y aprendizaje continuo la gente se quiera pero no se quiera como nos quedábamos nosotros yo soy de la generación del 68 Yo me acuerdo la primera vez que me cambié de trabajo, que mi abuela me llamaba Necanecho, soy de Loaura, me decía, pero Necanecho, ¿te ha pasado algo? Yo no. Llevo tres años en una empresa y me cambié, ¿vale? Digo, no, 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 nada, es que me cambio. Entonces, pretendemos que las cosas sean mejores, las cosas no son iguales. Es decir, la gente joven no se va ante un año porque les trabajaba, ni se van porque les falta, porque no se tienen el compromiso. ¿Vale? Se van, o porque han encontrado algo mejor, o porque han encontrado una compañía que les desarrolle más. Entonces, cuando las empresas apuestan por el desarrollo profesional y la carrera profesional, y con eso les digo que asciendan, ¿eh? Aquí voy a invertir en que mejoren, ¿vale? Lo que hemos visto nosotros es que el apostar por formarles en desarrollo profesional, en carrera profesional, ha sido mucho. La gente se queda, pero es que tenemos gente que se queda en toda la vida, no se van a quedar. Entonces, a lo mejor la empresa debería estar diferente. Es decir, voy a intentar que se queden tres años. No para toda la vida. Y voy a establecer un sistema de compañía en la cual, al final, con una empresa, tú le pagas por el valor que aportan. Voy a intentar que no aporten el valor durante esos tres años. Y voy a establecer sistemas de mentoring, sistemas de reclutamiento constantes. Entonces, yo tengo un contentamiento constante. Porque, a lo de esos, no sé que irán todos, pero es que irán por centraje en el domingo. Entonces, a veces creo que queremos un chava. Es lo que decía, es lo que hay detrás. No, la gente joven, no vamos a conseguir que se queden, como nos llamamos la regeneración del 68. Pero yo en mi primer trabajo me dije, mi madre, ¿ya qué hora empieza? Sin generalmente me han ido preguntando, ¿qué era las siete de la mañana? Mi hijo en su primer trabajo me preguntó, ¿cuándo eran las vacaciones? ¿No? Claro. Pero es que tienen derecho. Es que, a ver, honestamente, es que ni siquiera me parece mal. O sea, tienen derecho a querer cambiarse. Tienen derecho a querer mejorar. Tienen derecho a preguntar cuándo son las vacaciones y cuál es el horario. Yo pregunté, me fui a la silla de la mañana de la propia empresa y me dije aquí, esperando que abriera una cuenta. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver es, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo hacemos España los menos posibles? ¿Cómo acertar eso con la inmigabilidad, parmiando a los procesos de la compañía? O sea, esa gente joven ya está bien en nuestra empresa, puede captar a otros. Pueden decirse a los amigos. Y yo creo que es todo a cogerlos bien. Quiero revelar que es mucho apostar por su carrera profesional. Igual que no porque suban, sino porque ellos se sientan que salen libre, que no se para el futuro. Y lo que yo diría es que para estas empresas es que deberíamos dejar el deber de ver el otro con nosotros y entender que no vamos a poder ver las vacaciones. Y pues no está. Y en vez de coger y decir, voy a cambiar los procesos, digo, ¿qué hay que hacer para que se quede nuevo? ¿Y por qué no se puede ver? Muy bien, sí, muy bien. Sí, ¿no? A ver, en los años tres, cuando te vas para un poco de tiempo, pues, hombre, afecta mucho la compañía, por eso es la desinformación. Pero, pero no hay por supuesto que la gente hay de dos o tres años, puede ser el 50% que se van a quedar viendo. Si lo das por supuesto desde el principio, ¿vale? ¿Vale? ¿De la identidad general? ¿Vale? Pues, porque yo voy a hablar contigo, de que, mira, estos programas están constantemente. Además, los que están ahí dos años, les voy a hacer mentores a los otros. Ah, bueno. La gente joven se compromete exactamente igual que nosotros. Pero, no, que hay tres cosas y de diferentes formas, pero se compromete igual. Y que los marcados de los niveles, ya no tienen los programas, yo lo que tengo que saber es adaptarnos, adaptarnos. Y la calidad es que no somos únicos. No, yo pienso que esta gente joven, que tiene gente como yo. Y yo tengo un centro de cariño de mí, ¿eh? Si tienen gente como yo, yo me creo que lo intento hacer lo mejor que puedo. Pero, no dejo de pertenecer a la gente, no tengo que comer, y con su tiempo me he hecho en mi cabeza, y con el ojo me he hecho el esfuerzo. Entonces, cuando alguien me pregunta lo de las mujeres, ¿qué pasa con mi hijo? Cuando me lo preguntan, ¿qué pasa con mi hijo? Pero, ¿cómo vas a preguntar eso? ¿No? Bueno, porque lo veo con mis ojos. Si tengo que hacer un esfuerzo, para cargarme, que no pasa nada. Pero, ¿por qué no nos planteamos en el mundo al revés, qué difícil es ahora, gente joven, tener jefes, dinosaurios como yo? Porque es todo, fíjate lo que me hacen a mí, ¿no? Lo que es para ellos. El esfuerzo que ellos hacen adaptarse a los dinosaurios como yo. Creo que va a ligar un poquito también a la parte en la que comentaste, si son responsables de darles un ambiente al servicio para que su producción sea la mejor posible para la empresa. Pero ellos son responsables de estar integrados, por así decirlo. Es todo una suma, efectivamente. Entonces, las generaciones de ahora sí son las responsables de su producción. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cuántas preguntas? Antes no estamos, o sea, la empresa se daría la vida a la vida. Antes la empresa como la gran mamá de un gran papá, entras, y de la gran hijo de mi hija. Ahora no, ahora hay a veces que no se intentan tener a la empresa, sí. Entonces, yo siempre digo que la vida es como una novedad, que tiene dos caras, y todas son pierdas. Entonces, yo siempre digo que la vida es como una novedad, que tiene dos caras. No es tan mal, ni bien, ni bien. No es tan mal, ni bien, ni bien. No es tan mal, ni bien. Y es tan mal que camina los años. Pero yo, yo, me falta mucho la pregunta, ¿cómo se siente ese cuerpo de tu vida? ¿Cómo podemos instalar que caminar los años? Me han dicho que eso. Yo no lo dices. Yo una segunda tendría. ¿Cuáles tres hijos? Y un hijo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? No, 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 no. No, 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 no.